muchachos lamentablemente hoy es un día bastante triste a pesar de que algunas personas quizás se van a poner contentas porque tenían razón lamentablemente como ya vieron en el título y en la miniatura ha llegado el final de taringa como bien anuncian acá en su publicación el 24 de marzo se acaba taringa no se acaba la monetización la monetización ya se acabó ya no vamos a ganar dinero en taringa pero el 24 de marzo se elimina la aplicación por completo y nadie más la podrá utilizar la versión web de taringa creo yo que todavía seguirá funcionando espero que tengan algún plan para monetizar por allá o para sacar adelante la página web pero lamentablemente lo que sabemos hasta ahora es que ya la aplicación no es rentable bueno creo que nunca fue rentable y luego de tantos problemas de tantas trampas de tantas personas repartiéndose dinero a lo loco entre ellos ha llegado el final muchas veces dijimos críticas dijimos comentarios esperábamos que pudieran resolver absolutamente todos los problemas de taringa pero por lo visto la solución más sencilla para ellos ha sido eliminar la aplicación gracias a dios existen otras aplicaciones donde podemos hacer comunidad en unos próximos vídeos volveré a hablar de algunas de ellas pero es muy triste que un proyecto tan grande como taringa para latinoamérica que es tan famosa y no hablo de la aplicación taringa como tal sino de la marca taringa algo tan pero tan importante que marcó precedentes que tenía millones de usuarios al día utilizando taringa lamentablemente no haya podido salir a la luz de nuevo no haya podido salir adelante de nuevo por culpa de tantos tramposos por culpa de tantos abusadores por culpa de la codicia del egoísmo y de tantas cosas yo sé muy bien que muchas personas que están viendo este vídeo muchos haters que se molestaban por mis críticas me van a decir que yo debo estar feliz que yo destruí taringa que por mis críticas nada funcionaban no lamentablemente estoy triste porque todo lo que fui diciendo se cumplió no me esperaba en ningún momento que taringa fuera a morir tan pronto de hecho yo le daba un año o dos años a taringa por el camino que iba esperaba yo que resolvieran sus errores que mejoraran el sistema que hicieran cambios pero lamentablemente no los hicieron nunca nunca vamos a saber qué era lo que ocurría no sabremos quiénes fueron los culpables no sabremos si habría un corrupto dentro de taringa una persona que ayudaba a los tramposos porque eso era lo que se movía en ciertas informaciones de grupos de ticker por ticker etcétera pero yo voy a culpar siempre a los que hicieron grupos de ticker por ticker de 10 por 10 yo voy a culpar algunos primogénitos que están metidos en todo esto no me importa lo que piense la gente esos primogénitos ustedes saben cuáles son yo no los puedo mencionar en un vídeo por temas legales porque me podrían denunciar o lo que fuera pero todos sabemos lo que estaba ocurriendo en taringa donde un grupito de personas abusó del sistema tanta gente hizo fraude con referidos como les mostré en uno de mis vídeos anteriores que había gente que metía en una semana metían 1500 referidos y todas eran cuentas clonadas o cuentas falsas etcétera 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 le deseo al equipo de taringa al equipo de desarrolladores que si vuelven a invertir en algo como esto que si vuelven a atreverse a probar con alguna otra aplicación con alguna marca nueva con lo que sea que estudien el mercado que pidan de verdad consejos y sepan que no todo el mundo les va a dar consejos buenos no todo el mundo sabe de lo que está hablando que trabajen mucho la seguridad que no repartan dinero a lo loco que no sean tan comeflores que les pongan mucho pero mucho más mucha más rigurosidad a la próxima aplicación que tengan que trabajen bien las condiciones del servicio que tengan un soporte decente hay muchas cosas que me habría gustado ver en taringa yo de verdad esperaba que taringa volviera a ser tan grande como era antes es una red social que para mí significó muchísimo gracias al amor que le tenía a esta marca fue que logré tener contacto con el equipo de marketing formar parte del equipo de creadores oficiales de taringa hablar con desarrolladores de taringa les agradezco muchísimo por todo el cariño me enviaron una bolsa de regalos con una camisa de taringa una franela de taringa y para mí era algo que esperaba yo que taringa se convirtiera como en una aplicación o en una red social secundaria a mi canal de youtube lamentablemente ahora tendré que hacer esto como otra aplicación cualquier otra y bueno es muy triste lo que está ocurriendo por taringa les convoco a todos a dejar una publicación de despedida en su perfil de taringa les convoco a todos a que le deseemos lo mejor al equipo de taringa y a todas esas personas que se van a poner de hipócritas a decir que taringa terminó por esto y por aquello sabiendo que ellos son unos tramposos simplemente les deseo un poquito más de humildad y de realidad en sus vidas tan tristes sin mucho más que decir les saluda como siempre su amigo alejandro recordándoles que nos estamos escuchando bye bye